Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les quiero mostrar unas compritas hechas mediante un folleto o catálogo de una conocida marca aquí en México de catálogos y bueno, menciono que nadie me pagó por hacer este video ni represento ninguna marca, mi intención no es ni perjudicar ni beneficiar a la marca mencionada por favor, solamente unas compras adquiridas con mi dinero bueno, les cuento ahora sí, he comprado esta loción hidratante para cuerpos de silicona y glicerina no la he probado, pero me la recomendaron mucho y luego les hablaré de ella, ¿sale? he comprado también este gel para pies de antifatiga antifatiga, no lo he probado tampoco, pero ya les contaré más adelante he comprado también esta crema depilatoria para el rostro no la he probado, pero ya tengo... bueno, más adelante haré un video en vivo acerca de mi primera vez que la uso y si no funciona y ahí se van a dar cuenta si es buena o no he comprado también esta crema aclaradora de ojeras no la he probado, pero me la recomendaron también mucho y esperemos funcione porque tengo unas ojeras de espanto bueno, he comprado también este corrector en color verde este corrector me gusta y yo lo tengo en otro color no es así, uh, súper buenísimo, ¿verdad? pero pues me gusta he comprado este esmalte también de uñas de este color metálico he comprado este otro en un rojito no sé, un rojito está bonito, muy bonito este también es un color medio metálico es como naranjita, no sé qué es bueno, no se aprecia muy bien, ¿verdad? pero me gusta también he comprado estos cuatro delineadores este es en azul cielo y es delineador de párpados este es color cafetito y es delineador igual para párpados este es color morado y este es para labios sí, ¿verdad? morado está medio exótico, ¿verdad? pero ya lo quería más bien, hace algo diferente y este rosita que es para labios bueno, también he comprado este pincel o ajá para decorar uñas no es un pincel exactamente, ¿verdad? así que le llama pincel para decorar uñas es de la misma marca mencionada al principio bueno, este labial en un rojo intenso que me gustó también bastante que no tenía es de larga duración o fijación me gustó mucho, mucho, mucho y también he comprado dije, me lo cierro porque no quiero que me pase lo mismo que con los de mi he comprado ay, les cuento me he llevado una decepción porque compré este rubor en perlas de Taliazori en el catálogo se ve bueno así o mejor super wow y aquí me he llevado una un chasco o una decepción un chasco de mi vida dándome cuenta que lo que contiene es una esponja de lo más horrenda y otras perlas untadas pero la pensé que quedan más no se aprecia muy bien pero unas son en color rojo unas en color veronce más o menos y otras como beige o doradino no se lo veo muy bien desgraciadamente de verdad pero pues bueno ahí medio se ve bueno este es el chasco de mi vida de esta marca es de pues de la que mencioné para ya no para no repetirla y meterme en problemas pero a mi persona no le gustó y algo en lo que sí me gustó esto es lo malo y esto es lo bueno esto es un estuche que me ha encantado es igual de la misma marca en este lado viene unas brochinas con su espejito su corta uñas su depilador de cejas y en este lado viene más para manicure y pedicure a excepción de esta de este pincel para cejas y pestañas este me encantó me pareció monísimo tanto que estoy pensando regalar uno en mi concurso pero a ver a ver si lo consigue otra vez esta chica que me vendió sus productos a ver si todavía sale y lo consigue de verdad me encantó está super monísimo super chiquito me ha fascinado esto es lo malo esto es lo bueno y pues bueno ahora sí ha sido todo espero les haya gustado no se enojen por los comentarios omitidos en este video pero ahora sí que mi criterio es lo que yo pienso y pues bueno más adelante hablaré de esto y del maquillaje a ver que tal me va bueno chicas espero les haya gustado nos vemos en el próximo video estamos en contacto y por favor no dejen de visitar mi canal y mi facebook un besazo enorme hasta la próxima un besazo enorme